bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo trailer reacción coco la próxima película de disney pixar estudios la verdad es que en 2016 pixar tuvo un año un poquito digamos flojuno buscando a dory no es que sea una mala película pero obviamente no es de lo mejor del estudio sin llegar a ser una película una obra maestra del cine es una muy buena película y en manos de cualquier otro estudio de animación probablemente estaríamos hablando de una película grandiosa pero en manos de pixar que ha hecho películas tan 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 especiales y tan inolvidables pues buscando a dory se queda un poquito ahí en no quiero y no puedo pero lo digo otra vez es una película maravillosa sin embargo pues se veía se veía como demasiado repetitivo todo lo que sucedía en esa cinta y además era una secuela otra vez una secuela de una película que tuvo mucho éxito en su momento que fue buscando a nemo y seguíamos siempre con lo mismo no una secuela una secuela una secuela una secuela y las ideas originales pues quedaron en inside out una de sus mejores películas y parece que las ideas originales de pixar son las que hacen sus mejores obras y coco es una idea original coco es una película nueva va a iniciar tal vez una nueva franquicia no sabemos pero es una película totalmente nueva sin ningún tipo de relación con otras cintas del estudio así que muchísimas ganas de ver esta cinta además está dirigida por lee un critz y no recuerdo mal el nombre que también ha dirigido toy story 3 una de las podemos decir de las tres mejores películas de pixar y también trabajo en buscando a nemo o sea que lee un critz perdón hay bueno lo que decía lee un critz ha trabajado en algunos de los mejores trabajos de pixar así que no está mal no está mal tenemos muchas esperanzas con coco así que no he visto ningún trailer se estrena si no recuerdo mal el 20 bueno si no recuerdo si no leo mal el 22 de noviembre 2017 es decir a este este fin de año se estrenará coco así que bueno esperanzas de verdad que tengo la cinta pero como digo no sé absolutamente nada de ella no he visto ningún trailer no he visto prácticamente ninguna imagen se que va algo así como de que se basa un poco en el día de los muertos de méxico pero poco más así que bueno voy a ver el trailer lo comento con vosotros y a ver qué tal muchas ganas de verdad muchas ganas por ver esta película después de ésta vendrán en 2018 los increíbles 2 otra secuela y en 2019 toy story 4 cintas que yo creo que no hacían falta porque los increíbles está muy bien cierra muy bien y toy story 3 cierra perfectamente el círculo de esa de esas películas así que bueno tendrán que hacer un trabajo magistral con esas dos siguientes tintas así que bueno vamos con con coco vamos con el tráiler de coco arrancamos muy un minuto 17 dura que poquito no bueno vamos a ella que torpe soy ahora sí vamos a ella una vez al año nuestros antepasados regresan a nuestro mundo para ver a su familia y amigos pero ninguna persona viva había visitado su mundo hasta ahora tanto espera tienes que quedarte a mi lado no sabemos dónde estamos qué está pasando ¿Miguel? ¿Y ustedes quiénes son? Es tu familia Tenemos que llevarte a casa Bienvenidos, ¿algo que declarar? Pues ya, que lo pregunta, sí Bueno, el protagonista se llama Miguel Lo de Coco, entonces, ¿por qué viene? Por el nombre del perro, tal vez No tengo ni idea Me recuerda, la verdad es que bastante, en plan No la temática, sino la estructura que puede seguir la película Me recuerda bastante a Inside Out Van a llegar a un mundo, ¿no? En el caso de Inside Out era el mundo de la mente de la chica Que, bueno, se van a ver atrapados de alguna manera allí O se va a ver atrapado este protagonista Y van a tener que ayudarle a salir Y es como en Inside Out Pues van a ir los sentimientos por ahí Y van a intentar salir de ese mundo O llegar, en el caso de Inside Out, a la zona central Donde controlaban todos los sentimientos Y aquí parece que va a seguir un estilo parecido, ¿no? Intentar salir de ese mundo de los muertos En el que se va a meter el protagonista Miguel Bueno, tiene muy buena pinta Desde luego, en cuanto a colorido Es de las cintas más apasionantes Que tiene Pixar en este sentido Tiene muy buena pinta Pero habrá que verla, habrá que verla Desde luego, como primera impresión que tengo de la cinta Me parece maravillosa No te cuenta mucho del argumento Como digo, bueno, parece que va a tener esta estructura y tal Pero no te cuenta en exceso el argumento Simplemente te invita a verla Te invita a ver la película Te invita a observar Qué es lo que va a suceder A los planos impresionantes que va a tener La historia, cómo se va a desarrollar Los personajes A ver si tienen una personalidad muy potente o no Si están muy bien construidos o no A ver si tenemos personajes inolvidables Como en el de la última película De producción original Al 100% que tuvo Disney Que fue la de Inside Out Ese elefante rosa Maravilloso Ese personaje Si algún día comento la película de Inside Out Tengo que poner un apunte ahí en ese personaje Y bueno Muchas ganas, muchas ganas de verla Desde luego es una cinta que Tiene que ser glorioso Verla en cines En una sala inmensa En formato IMAX Si es posible O lo que sea Muchísimas, muchísimas ganas de verla No sé si estará en 3D o algo No me he fijado si lo ha puesto Pone simplemente que próximamente en cines Y tal Pero no pone nada de Si estará en 3D o tal Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Y parece que suele ser una película bellísima Puede que sea una de las mejores De la compañía Así que bueno Poco más que comentar Desde luego Los diseños de las calaveras Están muy curiosos Me recuerdan incluso Mucho Con influencias de De ¿Cómo se llama este hombre? El marido de Elena Bohan Carter Tim Burton Tim Burton Ahí está Que no me he acordado del nombre Tiene como un aura ¿No? De Tim Burton No sé si será por el hecho De contar la historia De muerte o algo así Pero No sé Me da un aire Bueno Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado El trailer reaction No me enrollo más Espero que me dejéis un comentario Con vuestra opinión Al respecto del trailer Y de la película De lo que nos puede ofrecer El día 22 de noviembre Que creo que se estrena ese día Aquí en España Así que Nada más que decir Lo dejamos aquí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!